Hoy toca un postre. Estamos en Cooking Club. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer una interpretación del lassi de mango, pero a mi manera. Vamos a hacer un postre que va a llevar una crema de mango por abajo, una crema por encima de coco montado, unos lichis, unas semillas de amapola y unas cuantas especias. Así que nos vamos a trasladar a la India o a un lugar por ahí. ¿Qué vamos a necesitar para ello? Pues para la crema de mango hemos cogido un mango y lo hemos hecho puré. Simplemente triturarlo, súper fácil. Lo vamos a mezclar con un poco de gelatina y azúcar para darle textura. Por otra parte vamos a hacer nuestra crema de coco montado con la crema del coco, con nata, yogur, azúcar, un poco de clavo, un poco de jengibre y un poco de cardamomo. El postre lo terminaremos con los lichis y las semillas de amapola. Muy, muy sencillo. Vamos a ello. Vamos a empezar con el mango que así luego nos lo llevamos a la nevera. ¿Qué vamos a hacer? Metemos lo primero nuestra hoja de gelatina en agua bien fría para que se vaya hidratando y así la podemos utilizar. Un bol, agua fría y ahí lo dejamos diez minutos hasta que esté bien hidratado. Con la pulpa del mango la vamos a llevar a un cazo. ¿Qué pasa? Que no vamos a llevar toda, vamos a llevar simplemente una pequeña parte en la que luego podamos disolver la gelatina. ¿Por qué? Porque si calentamos mucho el mango acaba perdiendo el sabor. Entonces con un poquito será más que suficiente. Lo justo para que luego esto tenga sabor. ¿Y cómo lo vamos a terminar? Azúcar. Y así ya lo disolvemos y va todo junto. Lo mezclamos ahí bien hasta que hierva. Nada más. Azúcar, mango y luego la gelatina. Vamos a proceder por la otra parte. Vamos a coger un bol. Si es de aluminio mejor porque para montar nata, claras, las claras no hacen tanta falta, pero la nata sí. Necesitamos que esté frío y el aluminio lo conserva muy bien el frío. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a echar aquí nuestra crema de coco. Nuestra nata montada. No, montada no. Para montar. 35% de materia grasa. Necesario, si no, no monta. Y la parte sólida de nuestro yogur. Ahí lo mezclamos todo. Le hacemos ya nuestro popurrí. Y le vamos a añadir las especias. Un poco de cardamomo molido. Este es cardamomo verde. Molido. Un poquito. Esto tiene mucho sabor, así que tenéis que tener cuidado. Un poquito de clavo. El clavo también es súper fuerte, así que lo vamos a rallar con un rallador para que casi sea imperceptible. De sobra. Y con el jengibre, tres cuartas partes de lo mismo. Vamos a rallar un poquito. Esto se quedará siempre por la otra parte del rallador, así que lo retiramos. Y a nuestra mezcla. Esto lo volvemos a mezclar bien. ¡Hala! Ya lo tenemos. Lo llevamos a la nevera para que se vuelva a esfriar y esté bien, bien frío. Y ya luego seguimos. Una vez que nuestro mango ya ha hervido, ya está bien caliente, ha roto el hervor, sale humillo, nuestra gelatina está ya totalmente hidratada, ¿qué hacemos? La escurrimos bien, bien para que suelte todo el agua. Y se la echamos aquí para que con el calor se disuelva. No es necesario que hierva la preparación. Con estar caliente será más que de sobra para que luego la gelatina se disuelva. Realmente lo que acciona la gelatina es el agua fría, remojarla bien y que se hidrate bien. Luego esto simplemente es para calentarla y que se disuelva nuestra preparación. Vale, pues ya lo tenemos. ¿Qué hacemos con ello? Lo mezclamos con el resto del mango que teníamos aquí guardado. Así que esto lo hacemos así, le ponemos un papel film y a la nevera. Estos lichis que tenemos aquí, para ponerlos en un postre más bonito, lo único que vamos a hacer va a ser darle unos cortes. Estos lichis son de bote porque ahora mismo no es temporada de lichis fresco, pero cuando tengáis lichis fresco lo único que tendréis que hacer es un almíbar con ello. Un almíbar de tanto por tanto. 100 gramos de agua, 100 gramos de azúcar, un poquito de agua de azúcar. Los tendréis hirviendo hasta que estén con esta consistencia, un poco melosos y un poco dulces. Y ya está, no tiene más misterio. Los tendréis hirviendo unos 15 minutos aproximadamente. Aquí tenemos nuestros lichis, los cortamos bien. Y ya está, los ponemos en su sitio y vamos a emplatar. Voy a por todo y lo montamos. Bueno, nuestro mango ya ha cogido un poco de consistencia y es lo que va a ser la base de nuestro plato. Cogemos una cuchara y ponemos aquí un poquito de esta crema de mango. Colocaremos unos lichis en nuestro plato, como más os gusten. Podemos poner uno entero, por ejemplo. A ver si lo colocamos bien aquí y sobre él. Unos cuantos pétalos. Y vamos a acabar todo esto. Con vuestra espuma de coco. Como terminamos, unas semillas de amapola y un poco de coco rallado. Y ya está, no tiene más misterio. Crema de coco, lichis, otra crema de mango y punto. Ahora disfrutad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!